Aquí venden casas, es una unidad cerrada con todos los servicios puestos, con luz, agua, teléfono, venden también todos los lotes, hay casas construidas, tienen los house, tiene piscina, tiene un lago en la mitad, todas las casas tienen luz, agua, teléfono, internet, todos los lotes tienen agua, luz, teléfono, internet. Es una unidad cerrada, muy bonita, cerca a los centros comerciales, cerca a todos los sitios. Aquí por ejemplo van a construir una casa, es una zona plana, urbanizada, todo tiene su salida de luz, de teléfono, de internet, de energía. Aquí ya está la caja de energía, está la caja de teléfono, está la caja de agua, está la caja de luz, todos los lotes tienen todos los servicios ahí. Este lote tiene todos los servicios. Este lote también tiene todos los servicios, tiene agua, tiene luz, tiene teléfono, tiene internet. Este lote van a empezar a construir, ya hay casas construidas, en un lago muy bonito, es un cuarto de acre, es una zona muy elegante, muy bonita, es una unidad cerrada. Tiene ya varias casas hechas. Puede comprar el terreno, puede usted construir, empezar a construir en esta área. Cerca a los centros comerciales, cerca a todos. Cerca a los centros comerciales, cerca a todos. Tiene parques para niños. Muy bonita la zona, aquí le puedo vender el lote o le puedo vender la casa. Tiene parques para niños. Es una unidad cerrada, completamente cerrada, con dos puertas, con gay. con todos los servicios, llamar a Sergio Jaramillo.